Muerto Vale, aquí hay otro Venga, muerto Vámonos Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Muy contentos chicos a esta partida Porque vais a flipar, estuve a punto de hecho De dejar de grabar, o sea que esta partida que casi Ni la veis, y de repente Vaya pedazo de final Así que chicos, lo he dicho, espero que os guste muchísimo Activa la campanita a ver el vídeo entero porque a mitad de partida Hay unas cosillas con unos cosillos, unos cofrencillos Ahí escondidos, así que chicos, lo he dicho, espero que os haya gustado Muchísimo, y dentro vídeo Llegamos al motel Y aquí se puede liar una buena También os digo, aunque no sé por qué No hay gran loot en esta zona Bueno, hay un cofrencillo aquí, no hay gran loot Vale, hay un tío por aquí, no hay gran loot por aquí Pero bueno, al fin y al cabo, he visto la sombra Que ha sido como hacia la torre de al lado Pero siempre se acaba liando Un montón en esta zona, no sé muy bien Qué leches ocurra aquí arriba No hay nada, vamos a lootear esto rápido Chicos, antes de que venga, porque si te viene alguien Al tejado de aquí, te puede reventar Pero vamos, bien reventado Bueno, ya lo sabéis más de... Más de uno que vienes por aquí con la tontería A ver, un poquito de madera Perfecto Y nos llevamos esto, que a ver si me toca aquí unos mini escudos Que suerte mía Qué suerte, de verdad Aquí dentro hay algo, nada Bueno, esto me interesa un poquito Perfecto Y básicamente voy a llevarme el cofre de aquí De la caravana Y no ha caído nadie, chicos Típica partida en la que... Bueno, al principio de repente, pues no hay nadie Hay un tío al lado Pero vamos a dejarle que lootee el primero en esta zona Y después ya le vamos a matar, ¿vale? Nos hace falta ahora mismo Vamos a ver si aquí dentro tenemos algo de suerte Perfecto, estamos dentro del punto Eso también está bien Que esta zona siempre que empiezo a caer por aquí Empiezo a tomar por saco el punto Y luego entre que llego y demás Me pide la tormenta Y bueno, ya sabéis, ¿no? Lo típico Vamos a ver si el tío está por ahí Que tiene toda la pinta Ha construido la escalera Vale Y el único que nos faltaría ahora es... Ahí está Vamos A no hacer ruido Ahí estoy Vamos a romper esto Que leches ¿Se ha ido? Está ahí ¿Pero qué haces, chico? No huyas No huyas de Willy ¡Oh! Madre mía, se tenía un escudo y todo No se lo ha tomado Bueno, no me lo voy a echar todavía Vaya escopetazo te has llevado, macho Vaya maldito escopetazo Estoy cogiendo el truquillo, esta escopeta Y no veas cómo reparte A ver si tenemos... Este sorbete me lo puedo llevar Esto me interesa, pero tampoco en especial Vamos bastante bien, chicos Vamos bien equipados Básicamente vamos... Vamos guay Vamos guay, la verdad Lo malo es que estáis Siendo esto un poco extraño Porque no está habiendo gente Sinceramente Vamos a ver si encontramos algo aquí abajo En el... Túnel Perfecto Me llevo esto Rapidísimo además Perfecto Y nada, básicamente Nuestro único objetivo Es encontrar un poco de gente Chicos Ya sabéis que al principio Tienen que tocar en sitios nuevos Sitios así chulos Pero es que no... Mira, tenemos aquí un cofre Perfecto Y hay mucha gente que no conoce Aquí detrás Hay otro cofre Que suele caer Suele salir casi siempre La gente no se lo conoce Así que Chicos Mientras es el sitio secreto Porque tenéis un doble cofre Muchas veces Que la gente se deja aquí un poco tal Yo ya sentía un poco raro Que hubiese todo esto Para solamente un cofre Pero Resulta que no puede haber dos Estamos viendo el punto realmente Lo único malo es 43 con vida Mira Ahora van a hacer 43 No Ya me has enfadado Ya me has enfadado Me has enfadado No, 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 no No Ey Vale Lo malo de aquí Es que no se ve nada En luz Si me asomo por aquí abajo Esto es azul Ah no Este Si te asomo por abajo No se ve nada Es decir O lo que sea Porque no es normal Lo poco que Que se ve Bueno Vamos a intentar ir hacia la ciudad Aunque está en el borde del punto Pero a ver si encontramos algo de acción Subimos por aquí Aquí tiene que haber tiros Es decir Tiene que estar todo el mundo aquí Con un embudo Dos kills 31 con vida Esto me da un poco de Ojo Se están pegando ahí Nos matéis Nos matéis Me cago en Bueno Quien ha matado a estos dos Ahí viene Venga A tu casa Gracias Madre mía Tres loots Por el precio de uno Esto si que son Ofertas Y esto de más Mira Scar Legendary Era lo primero que me llevo Madre mía Madre mía Madre mía Nunca había encontrado Tandísimo loot Bueno Bueno Todo esto para mi Todo esto para mi Perfecto Madre mía Todo para mi Que bien Que bien Que bien Como me estoy cebando Y Más o menos Estamos ya listos Vale chicos Tenemos prácticamente Materiales de sobra No me he dejado nada Tenemos bazooka Tenemos Creo que voy a dejar Bueno Como no puede pillar la tormenta Estamos bien Si os digáis Llevo la escopeta esta De La semi-automática Bueno La escopeta que pega Algunos escopetazos Porque últimamente Se me está dando Bastante bien Hay que meterse al punto Como sea Aquí habrá alguien O no habrá alguien Este es el kit De la cuestión 19 jugadores Chicos 3 kills Bueno Vamos a empezar En el motel Que es una nueva ciudad Pero Vaya Vaya No estaba Esto Se está pegando De tiros Vale Ese es mi Que está cubierto Por ahí Le dé a ese Y nosotros Matamos al otro Vale Ese es el Vale Perfecto Y yo lo digo Que no me estoy esperando Demasiado Donde está Oh Madre mía Se lleva el headshot Y se lleva el tiraco Vale Pues otra vez Dos de loot Bueno Doble loot Pero porque mata a los dos Básicamente Me llevo esto Esto también me interesa Esto también Vale Esta escopeta la vamos a cambiar Por la morada Que si es una escopeta épica No hay que dejarla nunca Esto me interesa Esto también Esto también me lo llevo Y listo Tenemos 10 mini escudos Es decir Con esto podemos ir Hasta el fin del mundo Me ha pillado tormentilla Y no es el plan Vale Estamos dentro Y aquí tiene que haber Mira Oh Bueno Bueno La que se ha librado Este tío No lo sabe nadie La que se ha librado Este tío No lo sabe nadie Esta tía Mejor dicho Voy a saltar con el bazook Ojo 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 Un momento Un momento Espérate 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 Que voy a matar a esa chica No Me cago en todo Ven para acá Ven para acá Bueno Tres de daño Que no me construye Yes Falta este Vamos a alejarnos un momento Vale Hago que invitarse de aquí No, no, no Ladrillo Vale Vamos de aquí chicos Porque Ojo Vale Un momento Vale Perfecto Vale A ver Estamos huyendo Y yo estoy aquí parándome A matar gente Esto no puede ser Vamos a echarle Mi escudo Lo primero Tengo que moverme un poquito Para que no me pillen el ángulo Vale Me preocupa el de ahí Quizás Ha bordeado Pero aún así No me da De confianza Vamos a Andarnos con ojo Chicos Vale Me ha dejado un poco Ojo Un poco tirada La escopeta No os voy a engañar La escopeta esta Me esperaba Y otra cosa No sé por qué No está el Tiese Imagino que lo ha bordeado Porque la otra zona También está bastante bien Para ir Y no creo que le venga Apenas meterse aquí abajo En el pozo Vaya Vale Vamos a llevarnos Mira Validas que nos hacen falta Bueno en realidad No nos hace falta nada Sinceramente Y vamos a asegurarnos De que aquí no haya nadie Aunque si hubiese alguien aquí Nos hubiese disparado 8 o 9 veces No hay nada aquí Muy raro lo de este tío ¿Eh? Simplemente nos habrá querido Meter en marrones Y ya está Ojo Bueno 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 No me he hecho Bueno No me he hecho Siempre me había quitado más 8 de vida La tormenta está a punto de cerrar Y siempre Vamos siempre con el culo Con el pulo El culo pegado El pulo Dice yo El pulo El pulo pegado Estoy bastante nervioso Ahora chicos Porque de repente De 30 jugadores Llevamos 2 o 3 kills Y mirad ahora Llevamos 7 kills Esto puede acabar Fácilmente en 10 kills Yo lo firmaba ahora mismo Ese sitio me gusta Creo que en esta antena Me voy a colocar yo Aquí la base Me da miedo Esta zona de aquí Sinceramente No os voy a engañar Pero Tampoco me preocupará En exceso La verdad Vale Lo vemos por aquí Muy bien Muy bien Vale Lo estoy viendo Saltado por abajo Vale El tío que me estaba persiguiendo Antes No me inspira nada De confianza Vamos Pazocas Uff Esto sería un poco de suerte Y que disparemos justo Y se vuelva hacia el sitio este No me preocupa nada La verdad Estos dos misiles Ya sabéis que el metal aguanta Un misilazo Así que Dispara todo lo que quieras Preparamos aquí Sin problema Vale Me preocupa este hombre Vamos a esperar a que se cierre el punto Y ahora vamos a matar a este hombre Que pesado Que pesado Abrimos aquí Construyo Uff Me ha visto Hubiera sido muy espectacular También os lo digo Porque Me preocupa más este tío de aquí Que otra cosa La verdad Me parece que venga nadie Me está tocando los narices Voy a ir a Voy a bordear No sé si me estará viendo o no Si me está viendo Que pesado tío Toma Vale Si queremos que ir a 100 de escudo Si no me equivoco O 50 de escudo Mejor dicho Porque ha salido 50 en blanco Y ya sabéis que esto hace 100 y poco de daño 105 Vale Le pillamos por aquí arriba Y ahora estamos de tú a tú La escala legendaria aquí Destroza Y mucho Vale Ha construido antes Para subir hasta ahí De vista Me están disparando Creo Venga Venga Muerto Por pesado Por pesado Y me estaba disparando Otro más por la espalda Vale Vale Vamos a tocar legendario Genial Están pegándose por aquí De tiros Sin mí Esto no me gusta A ver Ojo 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 Vale No tengo botiquines Estamos dentro del punto Eso me interesa Nos curamos Vale ¿Dónde está este hombre? Tiene que estar por aquí Eh Cargamos Pero tengo que ver Ahí se estaban disparando Hay que tener cuidado Vale Te pillé No Vale Le pillamos por aquí Vale Sigue yendo Sigue yendo Vamos Voy a recargar ahora Y después le metemos La atraca final Algo en fuera Vamos Está nada de vida Bajamos Estoy ya Obcecado con este hombre No sé por qué Le he disparado Pero me da igual No, no, no No tengo esto cargado Vamos a flipar Me da por Dios Ojo Que leches Ha saltado Muerto Vale Aquí hay otro Venga Muerto Vámonos Vámonos Nos quedan tres Nos quedan tres Chicos Esto puede haber acabado Lo he disparado En plan muy bien En plan muy bien Aquí otro Está esto cargado Me da igual Vale, bazooka Y tiro Oh, headshot Me quedan dos chicos Madre mía Vaya masacre final Es que estoy yendo Sin control Tengo Vamos Desde que me he empezado a disparar Se me han inyectado los ojos Cada uno que me ha disparado Cada uno que hemos reventado También os digo que ahora Están pegados entre ellos No me importa demasiado La verdad Me he echado el botiquín aquí arriba Vamos a asegurar la partida Chicos Que me está gustando muchísimo Este final Mirad que al final la partida Está a punto de dejar Hasta casi de grabar Porque está quedando una partida Super aburrida La verdad os lo digo Muy poca emoción Y digo Que más puedo hacer Pero ahora Aquí se viene Vale, es cuando me maten a la cabeza Y Y vosotros esperáis que gane Y en realidad luego no gano Sería bastante divertido A mi no me haría ninguna gracia La verdad Vamos a asegurarnos Vamos a asegurar el tiro El tiro o el misil que se va a comer Es grande la superficie que queda Es decir Muy grande para los dos que somos Aunque a eso no los disparos por aquí Tampoco me la veía Que susto Me ha dado mi cabeza que hay flotando Vale Ojo No, no, no 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 A ver No, me cago Ah, tío Que miedo me veo aquí Con el bazooka en la mano No, no, no Estamos hoy muy constructores todos ¿No? Parece Está aquí abajo ¿Dónde está? Vamos a construir aquí un momento Construimos torre Cuidado, ruido de suicides Te pillé ¿Vamos? Vamos Venga Vámonos Vámonos 12 kills Vaya masacre final Creo que de los últimos 30 Hemos matado a un tercio de las personas Nosotros Vaya pedazo de final Cayendo en el motel De punta a punta del mapa Como siempre nos acaba ocurriendo Qué mala suerte la verdad Pero chicos Espero que lo hayáis gozado Super Partida la verdad Qué pedazo de final Y nada Lo he dicho Espero que si os haya gustado muchísimo Activar la campanita Como siempre os digo Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y adiós